A ver, intentemos estrivedo. Ah, que gracioso. El parto está hecho. 30 segundos para los súbditos. Buena onda. A ver... Lee Sin aquí. Este voy aquí. Casadín. Timo Troll. Luego... Calista. Se han generado súbditos. Está bien. No mames. No mames. Se lo cochar. A la batalla. Estaba en Facebook. No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No. 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 Oh, f**k. No mames, eso que... ¿A qué corre tanto? Puta madre... Llévame a la batalla. Ah, qué ch**ón. Otra vez, mamá. Puta verga. W Muy bien. Llevame a la batalla. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu hora! René noco como el... ¡Me pedo! ¡Es que pedo! ¡Vamos! 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 ¡Joder chingar cabrón! ¡Verga! ¡A la batalla! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No me estoy escudiendo todo! No, eso es de verga Una maestra cosa de verga Verga, están por todos lados, este güey no me hagas Asesinado por dos enemigos El siguiente A la batalla A la batalla Se acabó Se acabó Se acabó Tu torreta ha sido destruida ется Cuidado Tres Tres Me Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy buen ulti wey Unos cuantos minions Ojo por ojo Ah, mate a alguien, que bien Muy pro Racha sangrienta del enemigo Ha llegado tu hora Amo en un enemigo Llévalo a la batalla Jajaja esta de la verga este juego Se acabo Llévame a la batalla Puta mal wey El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente No mames se lo subieron bien caro Lo equipo ha derribado una torreta Ojo por ojo No, 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 no. El siguiente No, 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 no Unidos niños, güey Higpen ¡Ojo por ojo! Miroeta fue destruida Tu ruta sido destruida Llévan a la batalla ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Vergas ¡Suscríbete! 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 ¿El puto dragón? ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¿Qué puta partida es esta? ¿Qué es esta? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos a la verga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la batalla! 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 Se pasó débil. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡El equipo ha destruido un inhibidor! ¡Mamame, no me alcanza! ¡Qué mamada! ¡Ese puta madre con ese ratón! ¡No! ¡No mames, no me lo dieron! Llevame a la batalla. Llevame a la batalla. Llevame a la batalla. Llevame a la batalla. ¡Ganamos! Llevame a la batalla.